Hola que tal, bienvenidos a Melate a través de la pantalla de dulce de televisión en este día que tiene pinta de viernes, día jueves 14 de agosto de este año 2013, de 2013 estoy clarito, 2014, 2014, estamos grabados hace un año, espectacular, estamos absolutamente en directo, pasadito a la una y media de la mañana, nos deja un buen horario, el Top Show, como estas Juan Coli? Muy bien weito, feliz porque se viene el fin de semana largo, estoy enredado con esto de las fechas, que he tenido que grabar tanta radio, dejar tanta radio grabada el fin de semana, acá podemos decir que la radio es grabada, como estas Juan Coli? Muy bien weito, muy contento, feliz y un tremendo invitado hoy día Hoy día un tremendo invitado, la gente puede empezar a interactuar con nosotros a través de arroba melate tv, arroba daniel ex huevo, mi twitter personal, ahí está el twitter del programa, arroba melate tv y también a través de el twitter de juacoli, arroba juacoli Hoy día un tremendo invitado, lo vamos a hacer increíble, y en el tercer bloque se nos viene el youtuber que la está rompiendo, miles y miles de visitas, un hombre que lo hemos tenido muchas veces acá, en el piloto, en el piloto, y en el piloto No, y también estuvo la semana pasada debutando en Melate por uso de televisión, se viene ni tan zorrón, se viene Diego, simpático Diego o Juan Coli, ah? Si, simpático el tipo, oye, el traor, más traor que el pato y añe, va a pedir un jodio Maravilloso, señoras y señores, sean todos bienvenidos, interactúen con nosotros, gracias por la sintonía de la noche, junto a Andrés de León, hoy tenemos un programa que atención, Juaco, vamos a conocer la historia de todos ellos, porque viene un invitado que los conoce a cada uno de ellos No me digas Si le digo, viene el señoras y señores, estamos como el pichi No me digas, pichi Si le digo, que pasa pichi Oiga, pichi, la limita Hoy día viene invitado, nada más y nada menos que un gran amigo, un hombre además de la casa de UCB Televisión Hemos estado compartiendo panel en el programa en portada, se nos viene el gran profesor Campuzano Vamos con Melate y entramos viniendo con nuestro invitado Maravilloso, estamos al aire ya con Melate a través de la pantalla de lucha de televisión Hoy día un día jueves, pero que tiene pinta de viernes, mucha gente se va mañana al campo, a la cordillera, a la playa, pero que a esta hora nos está viendo y además hay mucha gente que no se ha quedado dormida porque mañana es feriado, por lo tanto le decimos, acá estamos en Melate a la una y media de la mañana, un programa que ya lleva dos semanitas al aire, acá estamos Hola, hola huevito Hola, hola Joaquito Somos el primer matinal de UCB Televisión, de una y media a dos y media, un rico horario, muy bien El magazín El magazín de la noche Oye, ya lo saben, entonces estamos sentados con un gran amigo, el profesor Jaime Campuzano, ¿cómo estamos, profe? Hola, huevito Oye, ¿el mismo asopado en la radio? ¿El mismo? Ya ¿Qué significa asopado? Asopado, amermelado, lógico Ah, lógico, chihuahua, chihuahua ¿Cómo estás, profe? Bien, bien, bien ¿Se te ve bien? Sí, para los, ya voy para los setentos Oye, impresionante, yo desde que era chiquitito, profe, encendía mi televisión y ahí estaba Eso, gigante Yolanda Montesino y al lado el profe Campuzano y te mantiene igual Sí, estamos ahí, no igual que Yolanda, no está naciendo No, pero tú te has mantenido igual, profe Oye, que gusta el Melate Lo había visto, lo había visto, lo había visto a la Laurita María Laura Donoso María Laura Donoso Es tu, ella, es tu fetiche Es verdad, y además que ¿sabes qué profesor? Es tu fetiche Un, dos, tres, rica la tonta Tres, dos, uno, carri la tatón No, se voy Oye, arroba profe Campuzano por si acaso Ah, mira, el tío también Oye, tengo ochenta mil followers Ochenta mil followers, no los tengo en mano Oye, para el profe Campuzano no tiene seguidores, tiene followers ¿Followers? Sí, pues bien Es que si me siguen me pueden, me pueden encontrar Claro Tenéis más seguidores que Mauricio Israel Sí, sí, me siguen hasta allá, hasta Miami Oye ¿Cómo andas ahí, profe? Bien, bien, bien Pero yo te voy a preguntar Viene la radio, viene la tele, viene el diario, viene la universidad Y viene la casa Que es lo único que importa Estar bien en su casa Oye, mira, vamos a hablar de televisión Vamos a hablar de la casa Vamos a hablar también de nuestros profes Pero yo quiero ir más ya, profe Porque siempre te conocemos Quiero saber, ¿cómo era el profe de niños? ¿Era un hombre de Iquique? ¿Dónde nací de Iquique? Yo nací en Iquique por la mitad de los años 40 Ya, ya Entonces por allá había mucha salitrera Y de cabro chico fui mono sabio Eso sí Porque en mi casa había muchos libros ¿Mono sabio? Mono sabio Había mucha enciclopedia Libritos Y tuve tías profesoras Siempre fui un enamorado de la ortografía, la caligrafía y la palabra Perfecto, te quiero preguntar ¿Alcanzaste a ir a la salitrera, a Hamilton? A Hamilton, todo eso A la salitrera de mis abuelos, a Santa Laura A Hamilton de otro A Hamilton de otro Oye, no, a Ham... Oye, alcanzaste a ir ya Sí, sí, eso existió y conocí todo eso Medias venías a menos ya Pero de donde nacieron los abuelos de uno Todo eso, eso Era el Iquique lindo que tengo en mis recuerdos Desgraciadamente después vino todo un bajón Y tuvimos que venirnos a terminar las carreras a Santiago Estudiar a Santiago Pero tú eres un hombre de Iquique De hecho, andas con los colores de Iquique Y en programa que estás Tú hablas de tu Iquique querido Siempre, siempre Muy seguido hoy a Iquique Ya te voy a contar anécdotas Me encanta Me encanta ser iquiqueño Es verdad Tú sabes, Juan Colique El profe Jaime Campuzano Tiene más propiedades que a lo de Vera Sí, tiene propiedades en Iquique En Miami, en Santiago El hombre la lleva Yo soy corredor nomás de ella Corro de una para otra Oye, volviendo a Iquique Me encanta, me gusta Porque en Iquique somos una gran familia Y nos llevamos todos bien Estoy yendo seguido, como tú dices Oye, es tan linda la playa Pero empezaron ahora los temblores Nos tienen medio preocupados Oye, Jaime, siempre quisiste ser profesor Ya en el colegio Ya que leías mucho Tú que eres mono sabio Mono sabio, sí Yo estuve en la escuela número uno Domingo Santa María La que cobija al alumno Que está lleno de alegría Ya Porque así era el himno de la escuela Ah, sí Claro, pues sí Y siempre me gustó leer Tú sabes que a los cinco años Leí El Quijote No A los cinco años En colección Villiquen No, no te pasa Leí a los cinco años Ya me gustaba El Quijote Y a los siete Entré a la radio Ya O sea, perdón Siempre vino el cuento del profesor Con la comunicación A los siete entraste a la radio Tenía un programa Se llama Audición Pinocho Ya Nada que ver con Nada que ver con Pinocho Desde ahí que te quedó gustando Déjale Ya Aleluya hermano Ya Entonces me gustó el Decían las comunicaciones Hasta que me vine de Iquique Ya era Ya estaba un poquito No consagrado Pero sí Ella pegaba Y me vine a la Portale A la radio Portale Estaba los años sesenta Ya Me vine a la Portale Después tu revista Ritmo Después ya ingresé con Bodano Y entramos a la tele El mismo año El mismo año El mismo año Ahí está Antonio Bano Esto lo tenemos por allá abajo En nuestro En el 70 Se llamaba el Campeonato Estudiantil Ya Ah que era como un extra joven ¿Te acuerdas cuando un extra joven Hacíamos la competencia de colegio? Claro sí Eso era lo mismo Pero antes de eso El extra joven estuvo El hola hola Y mucho más que hicimos con Pablo Aguilera Entonces me gustó siempre La tele Mira Don Pablito Aguilera Patatín patatán No patatín sí Pero Pablo Aguilera Hace dos nariz atrapos Ah ¿Por qué? Hace tres nariz atrapos Si Pablo tuvo una así Otra aquí Y otra así Entonces ya Ah mira También tú te has pegado A tu arrefiladita A dónde Perfil griego compadre Perfil griego Antes te sonabas Con dos papeles Ahora con uno No Antes te sonabas No 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 Mira Que me sonaba más veces No echemos en ese tema Por favor No pero estamos No si te dije Venga una rechuncha Porque tan ciego no estoy Así es Oye profe Bueno y finalmente Bueno Ha hecho todo en la televisión Tú si quieres Como Julio César Rodríguez Ha hecho absolutamente todo Programa que existe Está de invitado El profe Jaime Campos No pero No pero Él no fue coanimador De Pati Maldonado En la anime ese Del 89 al 91 La Pati te acordé Que si va a terminar Un programa Pare, mire y escucha Pare, mire y escucha Sí pero eso era En blanco y negro En televisión nacional Después cuando se fue Al otro lado Ahí Ahí ¿Ha cambiado mucho La tele? Ha cambiado La Pati No la televisión Claro De todas maneras Cuando hacíamos El matinal con rencores Me están saliendo A pocas Y me mira Jorge Ahí me va a estar Cuidando del cielo Hacíamos ese matinal Que dirigía El Wildo Candia Era todo distinto Eso era cuando era Canal 9 Que actualmente es televisión Canal 9 El primer canal Que tuvo un matinal Ahí se llamaba Yo hacía ahí Buenos días Buenas costumbres Enseñaba el manual de Carreño Yo el más roto de todos El más ordinario Hacía el buenos días Buenas costumbres Y la televisión Era artesanal Totalmente Con la Susana Palomino Acá Paco Letelier El Pepe Guiche Que iba a mirar hoyos Por ahí por la calle ¿Y yo? Era No, de Jalei Bonia Y TH ITH ITH ¿Sabes qué significa ITH, eh, Joaco? No tengo idea ¡Y tu hermana! Este es el CTM, no Oye, es bueno El profesor de maquillaje me dijo Bueno, así que ahí Yo ya había entrado en la televisión En el... Había entrado con Modano Como te dije Al Canal Católico El año 70 Campeonato Estudiantil Y lindo ser jurado ahí ¿Pero has sido animador De algún programa O siempre como Llevando la comparsa Con animador, panelista Yo siempre he sido Arroz graneado De los mejores bistecs de Chile Mira que lindo Pero es muy lindo Ser arroz graneado De todo eso He sido arroz graneado Y de muchas personas Nunca he sido Protagonista de nada Porque le echan la culpa Siempre al protagonista Porque el arroz graneado Se puede sacar César López Pero siempre yo Por arroz graneado Tuyo Y al que me nombre Yo he estado Ahí he estado siempre Ahora, a propósito Arroz graneado Y esto es una cuestión De estar en el set De estar en un programa de televisión Pero el profe Oye, yo no sé Es impresionante Porque cuando seamos en portada Y te lo cuento a ti Joaco Y a toda la gente Que nos está viendo Toda la gente Que ha salido en pantalla El profe dice ¿Fue alumno mío? Sí, sí ¿Fue alumno mío? Por ejemplo Mañana tenemos de invitado Ayer Coablo ¿Fue alumno mío? Sí, sí Me dio dos notas todavía ¿En serio? No, broma No, broma Lo dije Kaminsky me invitó El otro día A un programa Que tiene Y hacíamos recuerdos También de mis alumnos Que era el To Jordi ¿Cuál ha sido El más porro? A ver De todo, todo El Alex Hernández No El Alex Hernández El actual director Del Festival de Viña del Mar Y que nos ve Todas las noches ¿El más porro? ¿El con más porro? No, no, no ¿El más porro? Ah, ya También Ah, ya Me entraron las dos No, no, no El matón Hernández Genial Llegó el segundo día El segundo año de clase A Comunicación Audiovisual En la UNIAC Imagínate 30 años en la UNIAC Lo formé a todos los chiquillos Y llegó y me trae un librito Así como estos míos Con Photoshop Ya Y me trae un librito Así a poemas ¿Ese es de etapa dura? Ese es un libro ¿Ah? Es de etapa dura Es lo único duro que me queda Entonces Entonces El Alex llegó con su librito De poemas Así Y nunca Siempre nos llevamos muy bien Con todos mis alumnos A Viñuela lo he hecho mucho De clase Ah, ya A Viñuela ¿Pero tenía la misma risa A Viñuela? No, la tenía peor Era peor La risa a Viñuela Así Era más Pero simpático Pero volviendo al Alex Hernández Fíjate 30 años 20 años Después que fue mi alumno Me llegó al Gingo ¿Qué hacía yo en el Gingo? ¿Qué hago yo en el Gingo? Se lo decía al Antonio Pereo ¿Qué hago yo acá? A Antonio Pereo Que nosotros le pusimos El Melendi de Televisión El Poetito Parado Es el Mave Segundo de Televisión El Toño era Pero impecable En clase Impecable Entonces ¿Qué hago ahí? Me dijo Bueno, ¿qué hago acá? Me dijo El ridículo Tenís que hacer el ridículo Porque tenés que hacer ortografía Y me hizo un referente ortográfico Eso fue muy bueno Porque Banderas Siempre ha sido un referente Un referente Digamos Fonético Entonces uno lo diga Oye, Alex Hernández Uno de los que más sabe Televisión de nuestro país Alex Imagínate en Gingo ¿Quién se iba a imaginar? Puras mujeres estupendas Baile Mecano primero Sí, Mecano No, pero te quiero decir Que te lleva a ti O sea, rompe el esquema Totalmente Un viejo metido ahí Y le pongo ¿Y por qué un viejo? Porque necesito En el programa Alguien que represente A la tercera edad Bien Porque es el que compra El que paga ¿Y por qué? ¿Cómo que? Es que comí Ahí comí una caluga Y se me pega la placa Se corrió el conejo Y sabes tú Y me dijo Él y la Carlita Ya pololeada con la Carlita Y me dijo Necesito Porque el que compra El abuelo El papá El que compra Los productos Y necesito un adulto Que ordene Un poquito esto Porque entre el arenito Y las falas Se estaban poniendo Hiperventilados ¿Y qué haces ahí Jaime? Ahí entra tanta chica Guapa Impresionante Tratar de no entrar Con un alfiler Para no reventar el globo Está lleno, bro Todo inflado Pero fue un agrado Estar en el jingo ¿Qué es lo mejor Que ha hecho en televisión Jaime? El sábado gigante ¿Qué hiciste ahí específicamente? Fui el presidente El jurado Otto Krauss Ah, qué lindo Entonces mandaba a los cabros Llorando para la casa Con un Atari O felices A Miami Con el papá y la mamá Esos premios habían Claro Un Atari ¿Te acordáis de los Atari? ¿Qué no fue Atari? El Combat El Tenis El Space Invader El Space Invader Tres narices Estás viendo Lucho Jara En esa época Otto Krauss 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 Y todo lo cantaba y se lo cantaba y se lo cantaba y más veces Te llegaba más Más loquita Claro, si tú hacías más menciones pronto era una maravilla Otto Krauss que estaba en Vicuña Maquena 1348 Y trabajé con él E hice el escrúpulos El Ojo de Águila El Conozca Chile La Carrera del Saber 1 La Carrera del Saber 2 Me especialicé en hacer juegos de mes De salón Ah, perfecto Así que fue la Carrera del Saber Dejó mucha gente Que le gustaba en la noche jugar a esto Aprender así Porque Mike, sí que Bueno, la gente obviamente te identifica como dentro de un panel Delante de pantalla Pero tú también colaboras mucho detrás de pantalla Has trabajado en muchos programas también Haciendo juegos, concursos Un, dos, tres, el café Trabajamos con el Donato Torek El viejito que hacía los puzzles del Mercurio Está en el cielo un gran señor Camilo Fernández Que también te... Uy, se han ido todos los paneles Uy, se me han muerto como cuatro dinosaurios ¿Estará Jaime o estarán penando? ¿Estará? Y trabajamos ahí con César Antonio Y con Gonzalo Beltrán Que trabajar con él es una disciplina Una disciplina trabajar ¿Sabes tú que hubo un escándalo antes que yo estuviera en esos programas? Que se filtraron las preguntas Y nos hacían revisar Que no lleváramos papel escrito Ni nadie Nos revisaban los guardias para que no se fuera a filtrar nada Me gustó trabajar en eso El un, dos, tres, ¿cómo se llamaba? Un, dos, tres, el café El café, claro Y con la Pati Maldonado Mi gran yunta de toda la vida La Pati yo la conocí 17 años, 16 Oye, se agarró recién con el Negro Piñera Tuvieron ahí un conato con Negro Piñera Estuvieron metido en una polémica y todo el asunto Qué raro No, no, no Pero la Pati tuvo una vuelta Una carrera bonita Una reinvención también Puvo volver después de hartos años Puvo volver a la televisión Y volver a ser número uno La Pati partió muy bien Porque venía familia Don Fernando que está vivo todavía La tía Silvia ya no está acá Don Fernando le enseñó bien música Y toca piano bien Y cantaba muy bien Se llamaba Noche de ronda ¿Cómo era? Noche redonda Entonces así Y la Pati era Su papá tira Investigación Entonces rigor Cinco mujeres Y el nano Que era el hermano mayor Rigor Una casa del rigor Donde había rigor para todo Por eso la Pati es muy disciplinada Y es muy así para sus cosas Patricia del Carmen y los Doñiguanos Y después fue Patricia MacDonald Oye, a propósito Jaime ¿Se puede tener amigo en la televisión? Yo soy amigo de la Pati Maldonado Amigo de todo el alma Y ella ha estado en mis muertos Y yo en los muertos de ella Y hemos estado en las buenas Nunca en las malas En todas Y sus enemigos son mis enemigos Así Basta con eso Perfecto Y nunca se han agarrado por algo Se han enojado por algo ¿Cómo que enojado? Jamás Jamás Hemos estado de acuerdo A veces en cositas políticas En detalles políticos Que ella es más radical Más radical que yo Pero nunca conversamos aquí No, no hablamos de eso Hablamos de la felicidad Y el yo estar en su casa Y ella ir a la noche A la mía Y pasamos de pasaje Como la Raquel vía la vuelta La pasamos tarde Y nos juntamos todo el cuento Pero la Pati Es una de las amigas Que me ha dado la televisión Pero no me la dio Me la dio la vida La televisión vino después Perfecto Pero la quiero mucho Y ella sabe que la quiero Oye, qué bonito Retomando eso De que eres profe Y además retomando todo esto De Qué increíble Que después te invitan A los programas tu alumno Me quedé pensando en eso Por ejemplo Que te invite un Viñuel A un Juan Pablo Que era el toro Que te inviten de a gusto O sea, es como orgullo de profesor ¿No es cierto? Porque uno dice Yo puse un poquito ahí Y no solamente ahí En la economía En la política Yo fui profesor de Girardi Los Girardi Y me gusta Me gusta cuando me reconocen Guido, tú fuiste mi profe Y cuentan anécdotas bonitas De la Alianza Francesa En esa época Los que fueron mis alumnos En el Colegio San Ignacio Que tuve El Luis Campino Mira Famoso El otro día este cabro Que escribe ¿Cómo se llama? Simonetti Ya Yo haber sido profesor De Simonetti Mira Un escritor De esa laia Y haber sido su profesor Me encanta Eso fue en el Luis Campino Sí, tengo solo una universidad Y es porque no he podido renunciar A la cuarta Porque sigo haciendo el periodismo En la cuarta No he podido renunciar Porque no me dejan Antes escribía todos los días crónicas Ahora voy solo el domingo Pero me siento bien La radio me gusta Me gusta la clase en periodismo Ahora hago periodismo En psicología Hago programación neurolingüística Y en derecho ¿Cuál es la clave para mantenerse vigente Jaime en este medio? Además en desarrollar tu carrera En el lado tuyo Como profe Como periodista Mantenerse en los medios de comunicación Yo llevo 70 tengo Ya voy a decir 70 No, no, pero ¿cuántos años llevas en las comunicaciones? En las comunicaciones Estoy desde el año 70 Mira No, estoy desde el 57 ¿Cómo se hace para mantenerse? Mira, la primera cosa es saber Saber mucho y respetar Hay que saber y respetar Es muy importante Lo otro siempre Estar haciendo el posgrado El caso mío Primero la licenciatura Después Arrancarse de su casa Ir a hacer un magíster a Italia Después sacar un doctorado en España Siempre estar subiendo Pero por sobre todo Sabiendo lo nuevo O sea, un viejo que tiene que saber de Twitter Tengo que saber de Whatsapp Y tengo que estar en lo moderno Eso, yo te lo iba a comentar Antes de que lo dijera el profe Joaco, te voy a comentar a ti Que por ejemplo el profe es increíble ¿Cómo está? Antes que cualquiera Ahí con el Whatsapp Con el Twitter Te va reinventando Y además me imagino Que cuando van saliendo Estas plataformas Vas a estudiar Cómo es Cómo es el asunto Investigas de eso Siempre busco Siempre busco Ser mediático Ya Este extraño Este dicho Y siempre lo busco Estar en el cuento Porque me siento mal Yo soy vanidoso Entre comillas No tengo una vanidad falsa Pero me gusta estar en la televisión Me gustan los programas En una sala de clase Le hace a 42 personas Pero 20 te pescan Los otros 22 para atrás Andan en otra Ajá En cambio en la televisión Lo que hagas El punto que tenemos nosotros Son 38, 60 mil Son Llegar a tener Un millón 300 mil personas Viéndote La estupidez que uno dice Es verdad Entonces eso es rico Maravilloso Espectacular Estamos hablando con el profe Jaime Campuzano Estamos a través de Melate Por las pantallas dulces de televisión Pero tengo que ir a un video profe ¿Sabes qué? ¿Al video? A un video Ah ya A un video Esto es infamestv.cl Chicas guapas Usted lo ha visto Sí lo veo ¿Quiere ver lo que viene A continuación? Bomba 4 Se nos viene espectacular Se nos viene ¿Sabes qué? La Miss Chile Camila Andrade Se nos viene Camila Andrade Con un video Pero guapísima Guapísima ¿Lo podemos decir Con quién está pololeando La Camila Andrade o no? ¿Usted sabe? ¿Quién ahora? Yo sé ¿Eh? ¿Quién ahora? No No, me pensé que está el mismo Jueguesela Mire, un gran amigo mío ¿Te guían amigo? Ah, pero ya mató Vamos a ver a Camila Andrade Y yo después le cuento Con quién está pololeando Vamos al video de infamestv.cl Infames Hola a todos ¿Cómo están? Mi nombre es Camila Andrade Y los quiero dejar invitados A que vean Mi galería de fotos Infames Un besito grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!